Música Música No sé por qué vengo de lejos Me niegas la luz del día Música Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que a la tía Por andar en la vacancia Perdió el amor que tenía Por andar en la vacancia Perdió el amor que tenía No importa nada más Si tienes amor pendiente Puedes darle a respirar Yo llego el que andaba Se duerme y ese no consiente nada Yo llego el que andaba Se duerme y ese no consiente nada Música 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 Música